Yo que pensaba que cuando tú vayas lo ibas a destrozar, pero ahorita ya me está dando miedo. ¿De qué? No, yo voy a ir hacia adelante, tú tranquila. Creo que tiene más calletano. No, mentira, ya no, ya se tiró para atrás. Yo ya dije ya que tú dijiste, no, si vamos ahí, yo me pongo a bailar con ellos, me dijo, hace un rato. No, 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 al final, al final. Cuidado que vaya a pasar lo que ha pasado contigo en el arco. Que te vayas después al camerino llorando. No, no. No, no. No los voy a decepcionar. Yo voy a ir preparado ahí. Y eso va a ser brutalidad. Escúchame, pero invitas a tu madrina para que vaya el programa. Yo lo miro por el TV. Si llegamos a los 100 mil, ya me paro. Si llegamos a los 100 mil, ¿vienes a nuestro humilde podcast que se cerrará con una cámara? A su podcast y voy. Aquí ustedes sí, no hay problema. Estamos creciendo. Estamos creciendo. Gracias, chicos. Gracias, Ceri. Gracias. Gracias, Magali, por la invitación. Gracias. Ya ven. ¿Qué pasó? Nos hemos divertido. Era gran lazo. Oye, me encanta divertirme a tu costa. Voy a ser de Club de Farfán. No, no. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Mario, Mario, ya está. Mándale el cheque. Es verdad, el 10%, ¿no? El 10%. De 14 años es bastante pronta. Vamos a un corte. Para una gran camioneta. Para una gran camioneta.